¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez, no te sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. Yo renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo, al sabor de tu bota, no renunciaré. Y para que vean lo que yo les decía, Julián Serpe está decente, que retiró la acusación contra Lucho, para no ofender a Magdalena y para que nosotros no nos pusieramos bravos con él, pues. Gracias a Dios. Y la verdad es que, viéndolo bien, tenía todo en su mano para fregar al muchacho. Ahí está, no pasó el susto. Mire, ¿y qué te dijo por la planta? No se puso bravo porque gastaste la planta. Oh, chico, es un hombre decente. Ni siquiera hablamos de eso. Oye, y hoy en el negocio, ¿cómo te fue? Ay, eso fue el caramelito. Aunque bueno, vengo a cerrarlo, pues, todo es solito trabajando. Pero mira, aquello era gente así, gente para allí y para acá, ¿no? Ah, hicimos para pagarle a Julián Serpa y para nivelar la cuartica nuestra, ¿ah? Si no, pregúntale aquí a la de los números, pues. Sí, padrino, si con las ganancias de hoy casi nos desnivelamos otra vez. Ajá. Sí, entramos en balance. Hasta que se te ocurra a ti otra marramucia. No vayas a botar la plata en el juego. ¿Y Lucho dónde está? A ver, salió. Yo voy a hablar, yo voy a hablar. ¿Tú sabes que tú vas a negociar? ¿Quién? Ah, tú el gocho rojita y el comer nunca también. Sí, tú lo comer nunca. Sí, comieron como 15 arepas. Bueno, aquello era comer y comer. Pero entonces se quitó todo el hambre que te haya de atrás. Sí, señor, bueno. Y tú sabes, como siempre, después te pago. Bueno, no le importa. ¿Sabes cómo es la cosa, no? Bueno, qué bueno, mi familia. ¿Qué más de nuevo? ¿Cómo estás? Hola, Toñito. ¿Cómo estás? ¿Qué dice ese barricón? Aquí estamos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, Toñito. Hemos pasado unas. Bueno, ¿y qué ha pasado en Cruz del Carmen? Bueno, Toñito, pasamos un día muy angustioso, ¿sabes? Porque a Julián Serpa se le ocurrió mandar a buscar a Lucho con la policía. ¿Qué es lo que quiere el imbécil ese? Espera, 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 un momentico, momentico, momentico. Échenle el cuento como es. No pasó nada, Toñito. Fue solamente para asustar al muchacho. Ya retiró la demanda, no hay ningún problema con Lucho. Bueno, y mire, una cosa. Como todo se acabó, esto hay que celebrar con una frijita, ¿ah? Sí, hombre. Anda, Cruzita, consíguenos una frijita allá. Y de repente, ¿eh? Para una jugadita dominó, ¿sí? Yo no voy a jugar allá. ¿Y qué fue, chico? ¿Y dónde te salió esto? ¿Tua la vida hemos jugado en esas mesas? No, en esas mesas sí, pero cuando estaba aquí. Porque está en el lugar de ella. Pero la tenela ahí es un asunto de locos, chico. Las cosas deben estar en su lugar. Pero yo creo que eso no se puede hacer. Ah, Cruzita. Bueno, ¿y quién dice que no se puede hacer? Ay, este, bueno, es que... Cruzita, ¿ya puede? Bueno, hazme un favor, hazme un favor. Deja de estar desantiguando. ¿Estamos claros? Bueno, ¿y tú quieres jugar dominó? Psss. Bueno, pues entonces vamos. Bordo, venga, ayúdame. Vamos a esa mesas. Hay que ponerlo todo en su lugar nuevamente. Vamos a ver. Todo se va por una partillita, vieja, ¿eh? Y vamos a ir complicando la vida. ¿Sí? Bueno, yo les voy a buscar la frita. ¡Sal de un huele mal puesto! ¡Sal de un huele mal puesto! Vamos a hacer que esto parezca un recaso a otro eduario. ¡Curranle la venta para acá! 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 Por radiovisión a todo el país. Así que estamos en radiovisión en radio con la transmisión en vivo y en directo y además la televisión. Además queremos decirle que mañana nos informó nuestro buen amigo El diputado León Carlos Carabaño, mañana en el estado de Aragua A las 11 de la mañana Se van a enfrentar Los equipos magallanes y tigres de Aragua Será un juego de exhibición a beneficio del baseball menor Y viene a batear Rich Dauert Y aquí está Dele Mado León 235 bateó Rich Dauert En la temporada sexta en el line-up Segunda base, final del segundo inning Orioles una, Filadelfia cero Yonder y lanza abanica ¿Te vienes a dormir por acá? No Solo vine a buscarla a pillar ¿Vas a dormir con Margarita otra vez? ¿No has hablado con la casa de tu mamá? ¿Por qué? ¿Quieres saber lo angustiados que están? Pues sí, están muy angustiados ¿Sí? Sí, Julián Claro que están preocupados Porque mi hermano Lucho va a ir preso por ti Porque tuvo el coraje de defenderme Y para ti, bueno, eso merece la cárcel ¿Cómo es la cosa? O sea que yo estoy mandando preso a Lucho Simplemente porque te defendió Y los golpes que él me dio a mí Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Ay, Julián, ya está, por favor No, no, un momento, tú ya vas Vamos a aclarar esto Porque Como tú pintas esta historia Parece que Tu hermano lo que hizo fue decirme Mira, Julián, deja tranquila a mi hermana Y yo de salvaje voy Y lo meto preso por eso ¿No es eso lo que tú estás diciendo? Retiré la demanda, Magdalena Retiré todos los cargos contra tu hermano Así que Ante la ley Tu hermano no me agredió No me causó ningún tipo de lesiones Bien Yo cumplí Cumplí mi parte del trato En casa de tu mamá Ya no hay angustia No tienen motivos de preocupación Tu hermano está libre ¿Y tú? Solo queda que tú cumplas Con tu parte del trato Así que hoy Tú tienes que dormir aquí Pero bueno, quédate quieta, Margarita Si no te puedo peinar Juliáncito ¿Ya metiste todo en el bulto? Sí, Tamara Ya está todo en el bulto Seguro, Juliáncito Ay, no sé Estás fastidiosa Te dije que sí Juliáncito, respeta ¿Qué manera de hablar es esa? Es que le digo Sí, ella insiste Discúlpate con Tamara Está bien Perdón, Tamara Ay, mami Anochecita moviste en esa cama Ay, Margarita ¿Quién usted era ella? Dios mío, qué horror Fuiste tú la que se movió Sí Mira, a cada ratito No, no podía dormir Cuando no te movías ¿Estás teniendo mal, mi amor? Bueno, papi No tan mal Más o menos ¿Tú crees que hay derecho a eso? Que tú tengas a esa niña Pasando malas noches Solo por un asunto de terquedad Ay, bueno Tampoco la acusas así Margarita ahorita está exagerando Pero cuando ella se siente mal Me llama para que vaya a dormir con ella ¿No es así? Sí, mami Pero... Eso es distinto Anas Últimamente te estamos viendo mucho en esa cama Mira, ¿y hasta cuándo va a durar esta situación, eh? La cama de Margarita es muy pequeña Y no puede ser que ella tenga que pagar por tu rabia Mira, un momentico La cosa no es así, Julia No, claro que sí De la manera que sea Ella está sufriendo por tu rabia Sufriendo porque no le gusta que tú estés brava conmigo Y además porque no puede dormir bien, chica ¿Y tú sabes qué es triste? Que uno se ha pasado toda la vida matándose en el trabajo Para darle comodidad a sus hijos Y después se la quite uno mismo Esa niña ni siquiera puede descansar tranquila Y eso no es justo El negocio lo que está dando ahora tenemos que pagarle a Julián Serpa Y nos queda algo de eso que a nosotros Si yo te lo dije que había que tener calma, ¿viste? ¿Ah? Calma lo que hay que tener Mira, vale, tú que me has visto a mí, cara de gafo ¿Qué pasó con la espanada que te pedí hace una hora? Mi hamburguesa, te quedas tranquilo, es la hijita Si no te vas a comer por otro lado ¿Hamburguesa? Suave ¿Qué es lo que hay? Tranquilo, ya está Tremenda hamburguesa, ¿vale? Vaya Tranquilo, fina ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, dale? ¿Qué ha pasado? Si, lo empiezo a morrer, lo va a pagar lo que te comiste Que Dios te lo pague Que te ha pagado un carrizo No te lo pague, tú a ver Espérate aquí, espérate aquí Espérate aquí Espérate aquí Paga, paga Chavales, bueno, pago Aquí era bastante plata ¿Eh? Como que era uno de ellos, ¿no? Estás equivocado, chico Yo soy un hombre trabajador No soy ningún muchacho No, bastante, chico Miserable Oye, dale, pero ¿será que uno no va a salir de abajo, chico? Ahora que tenemos la plata reunida Para pagarle a Julián Cerva Vienen estos piezos de mugras Echarnos ese carro, chico Pero que no lo van a pasar por aquí Porque los tengo precisaditos ¿Será que uno no va a salir de abajo nunca, vale? No Cállate, cállate, cállate ¿Qué le vamos a hacer? Hay que echar pa'lante Hombre, chico, no, vale Esto es injusto, vale Esto es injusto ¿Ah? Y Dios eres tu hermano con tanta plata, chico No, 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 un momentito ¿Cómo es, chico, chico, chico? No te vayas a empatar en esa hora No, bueno, te lo digo porque Si tú tuvieras la paya de tu papá, chico No estuvieras pasando por esto Mira, chico, no hablemos de eso, vale Tú sabes que a mí no me gusta hablar de eso Mucho menos ahora, chico Que ahora se murió, ¿eh? Y Dios, ¿eh? Y el malo Dios, ¿eh? Está grave, ¿eh? Bueno, la verdad es que es eso, chico Perdóname, es que me pongo bravo, ¿vale? Porque estamos haciendo el negocito La cosa va bien Y vienen estos pies a mugre echando ese carro ¿Tú cómo que eres uno de ellos? Ah, así, con la misma cuestión, mano Cúchale Bueno, qué te he dicho No te pongas a pensar en eso Porque si no, no vamos a trabajar, ¿vale? ¿Quién sabe cómo estará Diógenes ahorita? Lo lamento, señora Pero es que yo no puedo darle información Acerca del estado del señor Arismel La única persona autorizada Para dar esa información Es el médico que lo está Bueno, es que aquí no tienen consideración con nadie Ese señor que está allá adentro Es mi papá Y yo exijo que se me informe Señora, pero es que yo lo siento Mire, es que en estos momentos Sí, es que usted y toda la gente Que trabaja en esta clínica Son una pandilla de ineptos Que no hacen, si no Pero, Ana Cristina, por favor Domina tus nervios, ¿quieres? ¿Y cómo quieres que los domine? ¿No ve que no me quiere decir nada? Disculpense, señorita Es que mi señora está muy nerviosa Está muy afligida No se preocupe, señor Yo entiendo estas situaciones Gracias Estás en colmo, Santiago Además de todo Te pides disculpas por mí Como si yo estuviera loca Claro A lo mejor te parezco una loca ¿Qué vas a entender tú? Al fin y al cabo Mi papá no es nada tuyo Pero bueno, Ana Cristina Por favor ¿Pero cómo se te ocurre, chica? ¿Le vas a decir que no? Es mi papá ¿Tú? Si tú fueras algo de él Estarías tan preocupado como yo Pero claro Como no te importa Pero, Ana Cristina ¿Alguna novedad, doctor? Bueno, sí Se ha presentado cierta complicación ¿Complicación? ¿Pero qué pasó? Ha sufrido una hemorragia Ay, no Y se hace necesario Hacer una transfusión de sangre Bien, ¿y por qué no proceden de inmediato? El caso es que el señor Arizmendi Posee un tipo de sangre Que es bastante difícil Muy escasa de conseguir Hemos tratado de localizar un donante Pero... Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Bien, yo les sugiero Que se movilicen por su cuenta Eso a veces resulta... Más efectivo Traten de localizar a alguien Lo más inmediato que puedan La otra vez Cuando el accidente del carro Conseguimos un donante ¿Recuerdas? A lo mejor Claro El muchacho este pimentel Él tiene el mismo tipo de sangre Que don Diógenes Pues localícenlo de inmediato Es necesario hacer esa transfusión Lo más urgente posible Pero bueno ¿Qué esperan? Hagan algo Por favor, ya Rápido Depende de ustedes ¿Y eso volviste a cambiar los muebles? Bueno Anoche estuvo aquí Toñito Y se puso el mismo a cambiarlos A mí no me gusta estar peleando Total Ya la cosa parece que está bajando Fíjate ya, Julián Retiró la demanda en contra tuya Ay, no, vieja ¿Quién te dijo a ti eso? El mismo Julián Se lo dijo a tu papá Le dijo que él no iba a seguir en eso Por Magdalena Por nosotros ¿Ves? Eso sí es raro de verdad Eso es lo único Y lo último Que yo podría pensar Que va a ser Julián Serpa Bueno Para que veas Mira, mijo Yo no te voy a pedir Que te hagas amigo de Julián Yo sé cómo son las cosas Pero Sí quiero que no te metas más En las cosas de Tu hermana y su esposo Ah O sea que Mira Yo quiero que me prometas Que no te vas a meter más en eso Pero Bueno, mamá Y entonces Si él le cae a golpes otra vez A Maga ¿Qué es lo que tengo que hacer? Felicitarlo No, no Es que eso no va a pasar más, mi amor Te aseguro que no va a pasar André Prométeme que no te vas a meter más en eso, pues Ay, mamá Ni que yo fuera un muchachito Por favor Prométeme, lo lucho Está bien ¿Ves? Ahora sí me siento mejor Mira ahí Y aquella cosa de tu trabajo Lo del accidente ¿No has sabido más nada? No, más nada Pero bueno Me tendré que enterar Porque Allá tengo unos reales Que tengo que ir a cobrar No, hombre Hijo, no Yo creo que lo mejor Es que no vaya más para allá Olvídate de eso Pero bueno, mamá Ni que nosotros Estuviéramos en una excelente Situación económica Como para dejar perder Esos reales Así como así Ay, Lucho Lucho Esta es la lista De los proveedores Que quiero que llames Ya tú tienes la lista De los recuestos, ¿no? Sí Aunque ya me advirtieron Que los precios Vienen ya con el aumento Bueno ¿Qué se puede hacer? Claro De cualquier manera Yo voy a consultarlo Con la ingeniera Antes de tomar cualquier decisión ¿Y eso? ¿Quiénes serán? No sé Sí ¿En qué puedo servirles? Bueno VTJ Está bien, Marisa Yo los atiendo Puedo retirarte Sí Con permiso Adelante, señores Siéntense, por favor Gracias Me imagino que ustedes vienen Por la denuncia Del avión siniestrado Exactamente Bueno ¿En qué les puedo servir? ¿Es usted el encargado De estos hangares? Sí Provisionalmente Soy la persona a cargo Porque La gerente general No está en estos momentos La ingeniera La arrasaba Le estaba de duelo Su tía viajaba En ese avión Y Resultó muerta Sí Ya tenemos Esa información De cualquier manera La ingeniera Quedó en que pasaría Por acá En cuanto se sintiera mejor Igual creo que Podríamos comenzar La investigación sin ella Supongo que usted Nos dará Cierta información Por supuesto Perfecto Le agradecemos Toda la colaboración Que usted nos pueda prestar Para el pronto Esclarecimiento De este accidente No se preocupe Doña Florentina Que nosotros Estamos libres De toda sospecha Quédese tranquila Confía en mí Doña Florentina Confiaba Que Manuel estaba En el avión Y no Don Diógenes Pero esto es el colmo ¿Qué significa esto Doña Florentina? No, nada Nada Bueno, pero usted Está dándose cuenta De lo que ha insinuado Este Este señor Ay, por favor Damaso Ya basta Mira Yo lo que quiero saber Es hasta dónde Podemos estar tranquilos Con esa investigación De la policía Le digo que podemos Estar completamente Tranquilos con eso Ahora Si usted no confía En mí Claro que confío En ti, damas No seas tonto Aunque tienes Que reconocer Que Versalles Tiene algo de razón Era tu responsabilidad Prever que Diógenes No abordara ese avión Pero doña Florentina Yo no tengo por qué Aguantar ese reclamo Si tienes Porque tú con esto No me estás haciendo Simplemente un favor Porque tú también Sacas tus ganancias De todo esto Y muy buenas ganancias Si es que A ti también Te interesa Que Manuela Salga rápidamente De esos hangares Si, si Claro, pero Pero nada Mientras Manuela Siga en esos hangares Tenemos parado Todo el negocio Y la gente de Miami No va a esperar Toda la vida ¿No? Por supuesto que no Tenemos que hacer algo Con respecto a Manuela Y muy pronto Tenemos que conseguir La manera rápida Y segura De sacar a Manuela De esos hangares Hay demasiado dinero En juego Eso no será Demasiado problema Yo creo que Tengo la solución Para eso Manuela La arrasaban Muy pronto Dejará de ser Un problema Para nosotros ¿Yo qué se lo digo? ¿Qué es lo que Tienes pensado Tamazoto? Doña Florentina No tengo Todos los detalles Todavía Pero ¿Pero qué? Creo Que tengo Una fórmula Para sacar a Manuela De todo esto Pero bueno Dime cuál es Le digo Que no tengo Todos los detalles Además Con el permiso De la concurrencia Su café Señora Riete Gracias La señora No quiere nada Sí, niña Que desaparezcas De aquí Estamos conversando Algo muy delicado Así es que sal Y ve a ocuparte De otra cosa Sí, señora Y disculpe La intromisión Con el permiso De la concurrencia Entonces Damazo ¿Qué es lo que Tienes pensado Para Manuela? Doña Florentina Es demasiado peligroso Ah, tonterías Después En otro sitio Y con más calma Pero le aseguro Que le va a gustar Mi idea Se lo aseguro Manuela ¿Por qué no te quedas Hoy descansando? Estoy segura De que don Crisanto Se podrá hacer cargo De todo No Si me quedas peor Ay, tengo demasiado sueño ¿Qué pastilla es esa Que me diste anoche Para dormir? Bueno, una que estaba ahí La que tomaba tu tía Manuela No debería salir así Porque mejor No me traes un café Así No, no, no Has tomado demasiado café Últimamente Eso te puede hacer daño Anda Tómate esto Que hará bien Gracias Manuela Quédate en casa No estás en condiciones De trabajar Es que no me puedo Quedar en casa Jacinta Sería peor Yo siento que la casa Me ahoga Todo me recuerda A mi tía Aurora Está bien Te entiendo Yo sé lo que sientes Yo también tengo que hacer Un esfuerzo muy grande Para no pensar Y pasar por los mismos sitios Ver sus cosas Y no pensar que en cualquier momento Ella se va a aparecer ahí Para dar una orden O quedarse así Simplemente mirando con tristeza El jardín ¿Quieres comer algo? No Voy a comer algo en la clínica Voy a pasar por la clínica A ver cómo sigue mi tía Y después voy a ir para el aeropuerto No te preocupes Estaré bien Y tú también Trata de distraerte con algo De no pensar Es difícil no pensar en alguien Después de tantos años De vivir en la misma casa Compartir sus preocupaciones La vida misma Sí, yo sé Pero tenemos que hacer un esfuerzo Todos tenemos que hacer un esfuerzo Por olvidar Por olvidar, no No podemos olvidar Que su muerte fue inútil Y que ahora mismo El culpable anda suelto No, Manuela No podemos descansar Hasta que el culpable De ese accidente Este preso Pagando su crimen Este es el depósito Propiamente Esto corresponde Al taller de motores Esta sección Es lo que llamamos Taller de laminado Un avión como ese Fue el que se estrelló ¿Y el señor Aris Mendy Era un piloto experimentado? Sí, claro Claro que sí Tenía muchas horas de vuelo Muchos años volando Entendido Álvarez Ven acá un momento Por favor El señor Álvarez Es uno de nuestros Mejores mecánicos Él está a cargo De esta sección Sí, dígame Don Santo Álvarez Los señores son de la PTJ Están investigando El accidente De don Diógenes Mucho gusto Mucho gusto Mantenimiento La raza ¿Vale a su orden? Ah, doctor Falcón ¿Cómo está? Mire, lamento mucho Lo que le pasó A su suegra Sí No, la ingeniera No está en este momento No creo que venga No, el señor Crisanto Tampoco está Es que él está abajo En el hangar Bueno, no importa Creo que usted mismo Me puede ayudar Yo necesito El teléfono De ese empleado Que ustedes tenían Que era motorizado El de Lucho Lucho Pimentel No, no No me pasa nada Es que Ah, sí, sí, sí Claro que lo tengo Sí, un momentico Pero, mire Lo que pasa es que Él ya no está trabajando aquí ¿Cómo que no trabaja allí? ¿Y desde cuándo? Sí, sí Voy a tomar nota Pero, eh Dígame una cosa Marixa ¿Hubo algún problema Con ese Pimentel? No, me extraña Que Manuel haya tomado Esa decisión Así de repente No, no, no Yo no estuve a cargo De ese avión Fue Pimentel Sí, sí Ese fue el último avión Que él arregló Cuando lo despidieron Así que ese tal Pimentel Ya no trabaja en la empresa No, fue despedido ¿Por qué motivo? Bueno, yo creo que eso Quien debería responderlo Es la ingeniero ¿Por qué? No, no La ingeniero no está aquí Mire, oficial El hecho es el siguiente Lucho Pimentel Estaba arreglando El avión de don Diógenes En ese momento Entró don Diógenes Y lo despidió Estaba como una fiera Pues no sé el motivo Por qué Pero Fue una discusión Bastante fea El por qué de la discusión No es asunto nuestro Así que Todo lo que tenga que ver Con ese avión sinestrado Es asunto nuestro Así que le agradecería Que nos comunicaran Cualquier detalle Relacionado con ese accidente Y sobre todo Con el empleado Que despidieron Sí, yo puedo contarle Todo como fue La discusión Entre don Diógenes Y Lucho Pimentel Me gustaría venir Que grabó Su primera valia En la temporada 86 De España Carlos Lavado Dejó A sus rivales Planchao Estas motos Se han dado duras Sí, señor Carlitos Mira Mira, mamá Es una moto de velocidad Pero esas motos Sí son caras ¿Sabes? Mi amor Debo contar una fortuna Para correr Mecánico El mantenimiento Los... No, dígame No, amor Sí, para ver Uy, qué bella Nada más La carena La moto Ya, ya, ya Vale lo que vale La moto Ay, mi amor Mira, mi amor Aquí hay otro aviso Ajá Se solicita caballero responsable Bien educado Con educación universitaria Preferiblemente Y con grandes deseos De superación No se exigen referencias Esto es ideal para ti No, mamá Ay Eso debe ser para... Para vendedor ¿Cómo va a ser, mijo? No, hombre Tienes que ser para otra cosa Algo así como... Para gerente O por lo menos Encargado de una empresa ¿Cómo te crees? Eh De todas maneras, Lucho Mete tus planines ¿Quién sabe, mi amor? A lo mejor te sale algo bueno ¿Sí? Mira, de todas maneras Yo voy a marcar este aviso ¿Viste? Sí ¿Aló? ¿Sí? Sí, soy yo ¿Quién es? Santiago Falcón Mire, Pimentel Lo... Lo estoy llamando Por un asunto Un poco delicado No sé si sabe Que Dios En Sanismendi Tuve un accidente Con Sobián Y... Bueno, el caso Es que ahora Está hospitalizado Y... Bueno, los médicos Están dando Bastantes esperanzas Pero... Hay un problema Eh... La transfusión de sangre Usted sabe que... Él tiene Su mismo tipo de sangre Y... Y este tipo de sangre Es muy difícil de conseguir Y bueno, eh... Yo pensé que usted Podría hacernos el favor Por segunda vez El favor de Donarle sangre A don Diógenes Así que Diógenes Necesita de mi sangre Las vueltas que da la vida ¿Verdad, doctor Falcón? Ahora resulta que... Don Diógenes Arismendi Depende de un pimentel Qué ironía Pero bueno, Ana Cristina ¿Cómo es que tú no sabes Cómo sigue mi tío? Pasaste aquí la noche, ¿no? Hablaste con los médicos ¿Cómo no vas a saber nada De mi tío? Bueno, chica No me da la gana De decirte nada Es más Te agradecería Que te fueras de aquí Prefiero quedarme sola Que tener que soportarte Pues no me voy Hasta que no sepa Cómo sigue mi tío Por favor, ya Parecen dos niñitas peleando Ay, tú no te metas Pero bueno, Ana Cristina Por favor Señorita ¿Qué pasó con el donante? ¿No lo han conseguido todavía? Todavía no, señora Es que el tipo de sangre De su papá Es muy difícil Pero ya estamos avisando Por radio Por televisión No puede ser Que nadie se haya presentado todavía Tenga paciencia, señora Hay que tener calma Este, en lo que tengamos Algunas noticias Se las haremos saber Necesitan sangre Para mi tío Dios Enés, Manuela Yo sé ¿Quién se la puede donar? No ¿Pero Manuela? No, Felipe, no ¿Qué es lo que te pasa, Manuela? Tú sabes que Lucho Tiene este mismo tipo de sangre Incluso una vez ya la donó Sí, pero esta vez No va a donarla, Felipe ¿Pero por qué, Manuela? Porque no, Felipe Y no me preguntes más Yo no sé Cuál es el problema Que tú tienes con Lucho Pero yo no tengo Nada que ver con eso Y mi tío tampoco Y así que yo voy a Lopelizar a Lucho No quiero, Felipe En serio Yo no quiero que Lucho Done ninguna sangre Para mi tío Yo tengo mis razones Está bien Pero es la vida De mi tío La que está en juego Y yo creo que Por muy poderosas Que sean tus razones No son más importantes Que la vida de mi tío De todas maneras Es inútil Porque yo estoy segura Que Lucho Tampoco vendría A donar esa sangre Por favor Parece que no conocieras A Lucho Porque lo conozco Sé lo que te digo Es inútil llamarlo Porque Lucho no vendrá No lo hará Ay, sí, mi amor Ya Lucho salió De ese problema Julián quitó La demanda Contra Lucho Yo Hasta le ofrecí Una misa A San Judas Tadeo Para que me hiciera El milagro Y me lo hizo Bueno Por lo menos Ya Lucho Estaba más tranquilo Y todos aquí En la casa también ¿Qué te pasa, Magdalena? ¿Discutiste con Julián Otra vez? No ¿Y entonces? Nada, mamá Nada, no Magdalena ¿Qué es lo que pasa? ¿Julián volvió A ponerse violento contigo? No Gracias a Dios No Al contrario Julián últimamente Anda muy cariñoso Conmigo y con los muchachos Todo lo que yo digo Es tanta palabra, pero ¿Pero? Magdalena, mi amor ¿Qué es lo que te pasa ahora? Por lo que Por lo que tú me cuentas Yo veo que Julián Ha cambiado Que está de verdad arrepentido Ay, mamá Tú no conoces a Julián Mi amor Tienes que tenerle paciencia a Julián Es tu marido El padre de tus hijos Tienes que tenerle paciencia Y ayudarlo Si él quiere cambiar Si él quiere componerse Tu obligación Es ayudarlo Darle la mano Tú tienes que hacer Todo lo posible por salvarlo Retírela de madre Y quede como un bobo Porque la Magdalena Sigue igualista, hermano No quiere nada como él Dale tiempo Julián Dale tiempo Tú sabes cómo son las mujeres Hay que tener paciencia ¿Tú sabes lo que es eso? Después que tengo el hombrecito En las puertas de la cárcel Voy Lo saco Y nada Oye, vale Pero es que tú Si te enrollas Con tonterías Julián Mira Lo más normal del mundo Es una esposa Que se ponga brava Con el marido De vez en cuando No, no, no Déjate de eso Déjate de eso Porque a mí nunca Me había pasado Pero siempre hay una primera vez Tienes que darle tiempo Es lógico que esté sentida Por lo de la hermana Eso no fue una ninguna tontería Además El tipo iba a estar en cana Rato largo Este Pero bueno chicos Yo no le quité la demanda Entonces A ver, espérate un momentico Marigalán Tiene Esta teléfono Vámonos ¿Y qué? ¿Vas a llamar Marigalán? ¿Sirva o no lo mismo compás? ¿Qué? ¿No contestan? No contestan a nadie ¿Quién estabas llamando? A su mara Un caramelito que tengo por ahí Pero no la localizo Ay, ya, ya Caballito ¿Y qué? ¿Está buena tarde? Es una cosita rica Mira, lo que tiene Magdalena Seguramente que está sospechando De la traducción maravilla ¿Eso es lo que está? Si supieras que una vez Nos consiguió en un bar En plena función, hermano Ah, no, chico Eso es lo que tiene tu mujer Tómate el tuyo Chico, si eso ya pasó Además Magdalena no puede enrollarse por eso Ella sabe cómo son las cosas Eso no es más que Es un pasatiempo Mira, ponte a creer Ponte a creer Porque las mujeres hoy en día Están que no comen esas cobas No, chico Magdalena sabe cómo es todo Mira Eso no es más que una capillita de pueblo Magdalena es Es la catedral, mi hermano Y ella lo sabe Lo que pasa es que Ahorita me cerraron las puertas de la catedral Ay, ay, ay Tómate Tómate lo tuyo Ay, enfermera ¡Enfermera, por favor, enfermera! Ay, te lo juro, abuela Que la atención de esta clínica es horrible De lo último Las enfermeras son todas unas groseras Y antipáticas Con tal de que sean buenas enfermeras Y atiendan bien a los pacientes Por mí que sean todo lo antipáticas que les dé la gana Ay, que me muero por la angustia de saber Si ya por fin apareció el donante Pero bueno, tu marido y no Que lo iba a buscar Ay, pero ese seguro No consiguió nada, abuela Santiago nunca resuelve nada Todavía está a la altura No me ha llamado Eso es porque no encontró a nadie Olvídate ¡Enfermera! Venga acá Sí, diga, señora Mire, yo soy doña Florentina Arinfendi La madre de don Biógenes ¿Usted no sabe si ya apareció un donante para él? Pues no, señora Todavía no ha aparecido ningún donante Gracias A la hora Manuela Por favor Explícame qué fue lo que pasó con Lucho Ay, Felipe, por favor ¿Tú de verdad estás tan segura Que él no vendría a darle la sangre a mi tío? Sí, Felipe Estoy completamente segura ¿Pero por qué? Si él de una vez la donó Mire, y por más feo que haya sido El lío que tú tuviste con él Porque estás ahí por medio Es una vida humana Exactamente, Felipe Se trata de una vida humana Y Lucho estoy segura Que no va a venir a salvar esta vida Mire, está el médico Qué bueno que los encuentro por aquí Les tengo maravillosas noticias ¿Ya apareció el donante? Sí, en este momento está en el banco de sangre Déjese eso allí por un ratito Eso es todo ¿Puedo ir, señorita? Sí, muchas gracias Señorita Disculpe Yo soy Emanuela Larrazábal Soy sobrina de don Dios de Nejarismendi Me dijeron que ya apareció un donante, ¿parece? Sí, cómo no Es ese señor que está allí ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando Mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas Nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga Y te aleja de mí Yo renunciaré A tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo En mi cuerpo al sabor De tu boca No renunciaré A las horas contigo en tu lecho En tu cuerpo En tu amor A la vida No renunciaré A las horas contigo en tu lecho A las horas contigo en tu lecho CC por Antarctica Films Argentina